Para cerrar en alto, entra al tanque un constructor de negocios, decidido a llevarse un socio a casa. Hola tiburones, mi nombre es Neftalí Ramírez, fundador y CEO de Home Foods. Lo que hacemos es conectar proveedores con proyectos de construcción a través de los datos. Permitimos que fabricantes de materiales de construcción puedan vender directamente a constructores pequeños y medianos que representan más del 90% de la industria, sin necesidad de un distribuidor tradicional. Lo que hacemos es agregar demanda y nos quedamos con el margen de distribución, que lo proyectamos a un 12% en promedio para los principales cuatro materiales que representan entre el 30 y el 40% del costo de construcción dentro del componente del costo directo. Basamos nuestro GoToMarket brindándole un software gratuito para el constructor pequeño y mediano que típicamente no está digitalizado. Adicional a eso, apalancamos todo nuestro proceso con sistemas de scrapping, es decir, de extracción de información, donde sabemos entidades públicas qué proyectos de construcción adjudican a constructores privados y adicional a eso penetramos portales inmobiliarios para saber qué proyectos están en fase de construcción y sobre planos. A la fecha, en un poco de más de 15 meses de operación, hemos tenido la oportunidad de procesar la información de más de 5.000 proyectos de construcción, donde arrancamos nuestro proceso de venta directa en abril de 2021, logrando un GTV de 204.000 dólares con tan solo un proyecto. Estamos recolectando todos estos datos con el objetivo de recoger variables de hábitos de consumo dentro de los proyectos, con lo cual orientaremos nuestros esfuerzos para lograr financiar directamente las transacciones de los proyectos. Tuvimos la fortuna de cerrar nuestra ronda Presemilla en 2020 por un total de 375.000 dólares y a la fecha en nuestra nueva ronda ya conseguimos 600.000 y para ustedes tenemos una oferta de 150.000 dólares por el 2% de la compañía. No entendí bien lo que hacen. La conectan, son un marketplace. Somos un marketplace. A ver si yo sí puedo entender. Pero primero, quiero ser su manager, hermano. Esto es un test. ¿Cuánto valen sus derechos? Él lo que hace es, busca entre las bases de datos, de proyectos, de constructoras y recoge toda la información de quiénes son los adjudicatarios de proyectos del gobierno, quién está empezando una construcción. Cuando tiene toda esa información, obviamente los contactan y les ofrecen un marketplace donde están los principales cuatro insumos, de los cuales les hacen un markup del 12%. Y al final del día lo que van a hacer es, a través del portal, una vez tengan la comunidad, empezar a financiar esos proyectos, prestandole la plata en el ejercicio o conectando bancos o no sé. La orientación realmente en el mediano plazo es construir un fondo para construir mecanismos directos de financiación por parte de nosotros. ¿Pero usted hace negociación, por ejemplo, de materiales? Así es. Somos mayoristas con una diferencia puntual. Somos el único mayorista que no tiene inventario y se apalanque la capacidad logística de los industriales. Pero el take suyo es el 12%, ¿no? Para que no suene mucho que en un mes vendió 270.000. Hablame un poquito del proceso comercial, porque aquí tienes varias partes que tienes que coordinar y que se tienen que sumar. Así es. Entonces, me gustaría entender un poquito cómo es este proceso comercial. Perfecto. Entonces, ahorita el proceso de adquisición está totalmente enfocado en el constructor. Le vendemos los materiales al mejor precio, hacemos mucho más simples su proceso de compra, no solamente a través de la plataforma, a través de teléfono y lo que toque hacer para que el tipo se siende el mejor atendido del planeta. Tercero, le damos acceso a financiación. Sin que el tipo tenga que pasar un montón de papeles para que un mes después le digan, no, hermano, usted no. Precisamente hacemos que todo ese proceso esté adecuadamente articulado y las comunicaciones sean lo suficientemente constantes y bien dadas para que él diga, oiga, acá resuelvo mis problemas en un solo lugar. ¿Por qué nos interesa darle el software a sus servis? Al final, y ayer hablaba con un constructor, me decía, oiga, Neftalí, usted quiere saber todo lo que yo compro porque dentro de un año y medio usted me va a distribuir B, C y D. Yo le dije, sí. Usted es muy enérgico, no tiene calor, hermano. Oiga, estoy muerto del calor. Muchas gracias. Con par de la chaqueta ahí, loco, porque si no... Oiga, me cuesta porque usted evidentemente es un crack y la tiene muy clara, pero me cuesta cómo usted puede enganchar a un constructor pequeño y medio con esta necesidad. El segmento de constructores pequeños y medianos, ¿de quién se abastece? Del canal de distribución. ¿Por qué no puede abastecerse el industrial? Porque no compra los volúmenes que compra un gran constructor. Una cosa, un detalle que ustedes no saben, pues porque naturalmente hace parte el discurso. Nosotros esta información al principio se la vendíamos a las compañías. Cuando nos dimos cuenta que solo procesaban el 25% de la información, había el 75% de demanda desatendida. Oye, ¿y esto no existe? Hay un caso de éxito que se llama Aninfra Market en India y en cinco años se volvieron un 1 billion dollar company. Hablando de 1 billion, explícame, tu ronda pre-seed de 375 mil dólares. Hoy estás trayendo 250 mil acá, pero es una ronda más grande. De 1.200. ¿A qué valoración fue la ronda 300? ¿A qué valoración? Realmente fueron 80 mil que recibimos de dos aceleradoras. Equity free no le dimos equity a nadie. 295 mil, donde cedimos el 23%, ¿sí? Actualmente el 77% es de los founders. ¿Quién tiene ese 23? ¿Quién tiene ese 23? Siete inversionistas. Este señor la tiene clara. ¿Pero la tienes tan clara que para qué? O sea, en realidad lo que estás buscando es plata. No necesariamente. No veo capacidad para aportar en estrategia o no aportar en nada. O sea, la tienes más clara que todos nosotros juntos en lo que estás haciendo. Yo creo que sería demasiado confiado si creo eso. Yo creo que siempre hay que mirar todas las oportunidades desde una perspectiva de humildad. Entonces, ¿qué oportunidad veo yo? Específicamente, por ejemplo, de tu rol. Y razón por la cual tenemos a un presidente de un banco y a un vicepresidente de un banco es porque nos interesa el know-how en aras de construir todos esos modelos de riesgo hacia adelante. Y naturalmente, la red de contactos para generar tracción comercial, que al final del día necesitamos más ayuda de lo confiado que estamos. De esta ronda de 1.2 millones, ¿cuánto has levantado? En este momento, el lead. Yo tengo que decirle que yo me muevo en otro mundo más del retail y de esos proyectos en donde yo puedo agregar valor. Muchos emprendedores deberían aprender a profundizar en su negocio. Como usted lo hace, lo felicito, estoy fuera. Impresionante el discurso. Usted, lo que han logrado, lo que han hecho. Pero claramente esto es, pues, una vuelta financiera. Yo estoy fuera. A mí también me gustaría hacerte una oferta, pero viniste con una valoración que considero que está alta y no te puedo hacer una contraoferta porque ya tienes un lead investor en esa ronda, entonces va a ser difícil. Por esa razón estoy fuera. Muchas gracias. Comparto las razones que te han dicho ellos, pero sobre todo hay una y es que necesitas la plata, que está clarísimo. No necesariamente por esta valoración con este porcentaje tendría la capacidad, por así decirlo, de aportarte más valor. Así que, muy desgraciadamente, porque me encanta lo que estás haciendo, muchas gracias. estaría fuera. Estamos usted y yo. Oye, yo, yo, a diferencia de mis compañeros, yo, yo veo serios problemas en el modelo de negocio. Creo que este modelo de negocio necesita, y usted bien lo sabe, porque claro, suena uno dice 204 mil dólares, y sí, pero el take, sabemos cuál es el take, y el burn rate de esto sabemos que es alto y va a tomar tiempo porque es un negocio de volumen. Entiendo la categoría, seguramente ha estado subiendo, pero también va a tener su apretón, pues por lo que estamos viendo, que sabemos que es normal, volverá a estar bien, o sea. Hay retos. Hay retos, como en todos los negocios. Ahorita no hay negocio que no tenga el reto. ¿Qué plan tiene? O sea, digamos, levanta esta ronda, ¿en cuánto tiempo está en punto equilibrio? O sea, ¿cuál es el burn rate? No nos habló casi de eso. Perfecto. Bueno, el burn rate actual es de 12 mil dólares, de hecho. De hecho, nosotros con esta ronda lo que proyectamos es que el revenue crezca entre 10 y 15 veces con lo que activamos. No, pues claro, es que de 0 a 15 es... Sí, o sea, inclusive me parece poquito 15. Y sin embargo, no le dije el rango de tiempo. Ok. Entonces, de 10 a 15, en los próximos de 6 a 8 meses. Sí, por eso. Justamente ahí se contradice, porque, o sea, vendió un proyecto. Ah, venga, ¿cuánto ha vendido? Un proyecto, o sea, va a vender 15 en 10 a 12 meses. O sea, es decir, uno puede ser un gran orador, pero los números es difícil que confunda a alguien de número. Entonces, volvamos a la esencia, porque yo estoy interesado en el baile, ¿me entiende? Este ejercicio de la ronda, de estos 600 mil dólares, ¿ya lo tiene cerrado? O sea, ¿no podría cambiar el valor? No. Y la razón de esto es porque no puedo un poco entrar en contravía de los intereses de nuestros inversionistas actuales. No, a los de esta ronda, ya tiene un lead investido en esta ronda. No, digo, los actuales lo entiendo. Y los que van a ser los follow-ons al final. Esa era mi pregunta. ¿Tiene follow-ons metidos entre la ronda? Así es. A la valoración que nos está ofreciendo a nosotros. Así es. ¿En qué sí estamos en la capacidad? Que es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Nosotros, como se imaginarán, dentro de nuestra estructura, ya tenemos un pool suficientemente grande que nos permite, digamos, generar ofertas, digamos, bajo acuerdos de bestia, en el tiempo, asociados a hitos operativos puntuales que apoyen al desarrollo de la atracción comercial de la compañía. Neftali, ¿sabe qué? Señor. Este es un crack loco. Chévere. 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 Lo más importante es que tiene los follow-ons. Y eso habla muy bien, porque quiere decir que la gente está interesada en el negocio. Yo le iba a pedir el 10%. O sea, no... Es un tema que... Porque además creo hoy que ese es el valor de su compañía. O sea, le doy los 150 mil dólares por el 10%. No puedo aceptar esa oferta. Solo por esa razón, porque de pronto estoy tarde un año. Me hubiera gustado conocerlo antes. Estoy fuera, pero le deseo la mejor de las fuertes. Hombre, tremendo. Yo creo que antes es un placer poderles contar esta historia. Yo creo que se construye un día a la vez. Gracias, tiburones. Buenas, Neftali. Mucha suerte. Suerte. Síganla rompiendo, hermano. Buen logo, buen logo. Muy buen logo. Sobre los comentarios que hizo Mauricio y sobre el modelo de negocio, opino que Mauricio tiene toda la razón. Acá hay retos tremendos, no solamente en esta industria, sino con todo lo que está pasando ahora. Así que, ¿qué sería de una buena oportunidad de negocio sin un gran reto y sin un gran problema? Si le acepta la oferta a Mauro, es el peor emprendedor del mundo. Porque hubiera estado haciendo algo horrible a sus inversionistas, ¿no podía? No, no, pero estaba claro que no. No podía. Él la tenía clara. Si ya tiene el lead investor y ya tiene los fallobons, usted no puede moverse a la operación. Sí, sí, sí. No podía. No, 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 no ¡Gracias!